Bueno, muchas gracias por haber venido a esta convocatoria donde vamos a dar a conocer algunas actividades que hemos estado ideando. Como pueden prestar atención y que vamos a dar a conocer, en este caso yo solo las voy a presentar, pero yo olvido que hay un gran equipo compuesto por muchos funcionarios y a decir también, parte de la inconstancia. Estas actividades se van a ir desarrollando de ahora en más a lo que resta del año. Y realmente hay que destacar que todas van a ser libres, abiertas y gratuitas. Sin más preámbulos, ¿cuáles son algunas de las actividades que hemos conformado? Bueno, tenemos caminatas saludables, así como también funcional para jóvenes, curso de pintura, taller y curso tanto de cestería como de crochet, vamos a contar con peluquería gratuita, barbería gratuita también, asistencia jurídica gratuita y más a pocado a la tercera edad, vamos a contar con gimnasia, así como también taller desde la memoria y un plan que se denomina conectar, que consiste realmente en la utilización de la tecnología en estos adultos mayores o miembros de la tercera edad. Realmente, como les iba diciendo, estas actividades se van a ir desarrollando, lo cual permite o posibilita que cada una de ellas vaya cambiando. Vamos a tener nuevos eventos, nuevas disciplinas, es más, invito a todo a quien interesado que quiera presentarla, solamente lo que tiene que hacer es presentar alguna disciplina, algún curso, para así poder incorporarla en un cronograma que hemos diseñado. Con esto ya les voy diciendo, les voy enunciando, que cada una de las actividades, cursos, talleres, ya tiene una fecha establecida. ¿Cómo se van a dar cuenta a esta fecha? Bueno, las vamos a dar a conocer a través de nuestras redes oficiales, va a haber una línea telefónica para que tengamos un contacto mucho más ameno y fluido, o si no, pueden venir personalmente aquí a Nueva Mecochea. A medida que va pasando el tiempo, como les reitero, van a dar nuevas actividades, eventos, talleres, de hecho ya estamos confirmando que vamos a tener un acompañamiento escolar, y también es importante porque vamos a encontrar la presencia de muchos funcionarios. Esto es importante porque cuando algún vecino quiera realizar alguna pregunta, ¿qué mejor que ser el propio funcionario quien le brinde la respuesta? De más que está decir, muchas gracias por su tiempo, su atención, y como dice una persona, lo mejor está por venir.